Envíos gratis el mismo día Mercado Libre, presenta Te voy a compartir las noticias más relevantes del día de hoy. Comenzamos con MexNews. En Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo una protesta masiva contra la moda rápida y el consumo excesivo. Los manifestantes son integrantes del movimiento ecologista de desobediencia civil Extinten Rebellion, quienes estuvieron presentes en pleno centro de la capital argentina. Para esto, los activistas vestían ropa fabricada con elementos reciclados. Este colectivo suele organizar manifestaciones y bloqueos en centros comerciales o de distribución para protestar contra la obsesión por el consumo excesivo. En varios países se han hecho conocidos por sus osadas acciones que paralizan ciudades y suelen acabar en numerosas detenciones. El famoso Museo de Dinamarca, llamado Hans Christian Andersen, autor de clásicos como La Sirenita, El Patito Feo y Pulgarcita, se ha renovado, convirtiéndose en un verdadero cuento de hadas. La experiencia artística es inmersiva, es decir, que puedes jugar e interactuar con cada sala del museo. Por ejemplo, los visitantes pueden probarse la ropa de los personajes que aparecen ahí, como princesas o emperadores. El museo muestra también la vida de Andersen, desde sus orígenes humildes hasta su muerte en 1875, cuando ya había escrito 158 cuentos y 800 poemas. Los talibanes ordenaron decapitar a los maniquíes que se exhiben en las tiendas de ropa, una decisión que ha dado la vuelta al mundo y causado bastante revuelo. ¿A qué se debe esta orden implementada en Afganistán? Los talibanes consideran que su exposición es contraria a la ley islámica que prohíbe las representaciones humanas. Por eso los maniquíes de las tiendas de la ciudad afgana de Herat ya no tienen cabezas. Algunos comerciantes trataron de esquivar la orden cubriendo la cabeza de los maniquíes, pero esa medida no fue aceptada. Recordemos que en Afganistán existe una norma estricta que prohíbe a mujeres y niñas exponer su cabeza al mundo exterior. Le pedimos de nuevo a nuestro pueblo que considere nuestras instrucciones y que no obligue a nuestros inspectores y ulemas a ir a implementar estas instrucciones. Las personas deben cortarle la cabeza a las estatuas, nada más. Las ropas deben cubrir sus cuerpos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima aquí en Mexmigos. Gracias. 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 Gracias.